La Policía del Cesar dio un balance positivo en materia de orden público tras la celebración del Día del Amor y la Amistad. El fin de semana que está terminando, damos un parte de tranquilidad de parte de la Policía Nacional, Departamento de Policía Cesar, a toda la comunidad del municipio de Valledupar y en el Departamento del Cesar. Tuvimos una jornada impecable durante este fin de semana. El comportamiento ciudadano en la mayoría de los habitantes fue el esperado, la gente se comportó adecuadamente, compartiendo con sus familias, con sus seres queridos y logramos tener una convivencia más amena, tranquila y pacífica durante este fin de semana del amor y la amistad. Es así que gracias a todo ese buen comportamiento por parte de la comunidad, se logró que pasáramos un fin de semana tranquilo y en paz. La Policía Nacional está comprometida con la convivencia y la seguridad ciudadana y en ese aspecto se llevaron a cabo durante este fin de semana 93 comparendos en el municipio de Valledupar. La sinistralidad durante el fin de semana se realizaron 368 comparendos por diferentes infracciones, 90 motocicletas inmovilizadas, 8 vehículos inmovilizados, se lograron 51 capturas durante los días viernes, sábado y domingo, de los cuales 16 fueron en el municipio de Valledupar y 35 en el departamento del Cesar. Se incautaron 6 armas traumáticas, 146 armas blancas y 17 celulares. Durante este fin de semana se atendieron 5.300 llamadas, de las cuales 330 reportaban riñas y 1.720 casos se atendieron efectivamente por parte de nuestro modelo nacional de violencia voluntaria por cuadrantes. Estamos comprometidos con la seguridad ciudadana, pues ciudadanía puede estar tranquila de que tiene una policía comprometida con la convivencia y la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Dios y Patria. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... El Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle.